Guerrero retrocedió nuevamente ahora semáforo naranja por repunte de casos COVID. Fallece por coronavirus el ex gobernador de Guerrero René Juárez Cisneros. México, país que actualmente enfrenta la tercera ola COVID, cuenta con el mayor número de orfandad por coronavirus por encima de Estados Unidos, India y Brasil, según el informe publicado por la revista médica The Lancet. Según el informe, entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2021, 141,132 niños mexicanos experimentaron la muerte de sus principales cuidadores a causa de COVID-19, esto incluye al menos a uno de sus padres o abuelos con custodia. Gobierno federal propone salario digno de 13,639 pesos para policías en México. Alexa Moreno es la segunda gimnasta mexicana que clasifica a una final olímpica. Denis López lo logró en Sydney 2000. Lo masculino seguirá siendo masculino y lo femenino seguirá siendo femenino, postea medallista sobre la actuación y atuendo de gimnasta español y enciende las redes sociales.